Música ¿Qué tal Ezequiel? ¿Cómo estás? Un gusto en escucharte ¿Cómo andas Leopoldo? Bueno Leopoldo, primero se debatió esta semana la boleta única donde la oposición logró darle media sanción. ¿Qué nos puedes contar de este tema? A ver, en primer lugar hay que decir que es lastimoso, vergonzoso que la oposición desde que ganó la elección parlamentaria del año pasado se haya reunido solamente dos veces una para dejar al país sin presupuesto, no votaron el presupuesto nacional y ahora para llevar adelante una iniciativa que en realidad viene a arruinar una de las pocas cosas que funcionan bien en la Argentina, que es precisamente el régimen electoral. En nuestro país desde el restablecimiento de la democracia en el 83, estoy hablando de las elecciones nacionales que es lo que regula el Congreso. Todas las elecciones fueron transparentes, en ninguna elección de carácter nacional o sea, para elegir presidente de la nación, diputados nacionales, senadores nacionales hubo nunca una sola denuncia de fraude. Al contrario, el sistema se fue perfeccionando a punto tal de que el año pasado precisamente en la elección de renovación parlamentaria, hasta la propia oposición felicitó al ministro del Interior Guado de Pedro porque la elección no solo había sido transparente, sino los resultados habían llegado a las 9 de la noche al 80% de los votos emitidos. Tal cual. Así que, digo, lo que pasa es que se juntan solo para ver si pueden infringirle alguna derrota en el Parlamento al gobierno, pero nunca se juntan para ver cómo pueden colaborar en sacar el país adelante después de la crisis que provocaron. Al contrario, como vos lo decías recién en la introducción, cuando hay alguna iniciativa como puede ser, por ejemplo, este gravamen a la renta inesperada, es decir, aquella renta extraordinaria que se obtiene como consecuencia no de un aporte productivo o de un esfuerzo humano, sino porque llueve del cielo como consecuencia de la guerra, inmediatamente, aún sin conocer el proyecto, dicen que no lo van a votar. Dicen que no van a votar tampoco el proyecto del fondo para pagarle al fondo, que es tratar de recuperar dinero fugado y no declarado en la Argentina, fugado al exterior, a paraísos fiscales, a los ciudades offshore... Ahí te quiero hacer un paréntesis, Leopoldo. ¿En qué quedó ese proyecto de ley? Está en la Cámara de Diputados para tratar. Se fue aprobado en el Senado y ahora lo tenemos en la Cámara de Diputados. Va a ser una jugada difícil, va a ser difícil en Diputados. A ver, todo va a ser difícil en Diputados porque la decisión que tiene la oposición es impedir de gobernar al gobierno. Tal cual, tal cual. Por eso te digo que su primer acto en el ejercicio de la oposición fue dejarnos un presupuesto nacional, no a nosotros, sino a la sociedad argentina. Claro, 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 claro. Y después... Así que, bueno... Y después tenés lo de la ampliación de la Corte, que para mí es un proyecto muy bueno que se tiene que debatir, obviamente, que tiene que ser muy plural, pero aparte que lo que está planteando acá el gobierno es una Corte Suprema Federal, con 24 miembros de las 24 jurisdicciones que conforman la República Argentina, Leopoldo. Una Corte Federal, una Corte con representación de género, una Corte adecuada a los tiempos. Cuando se instaló la primera Corte Suprema en la Argentina, en 1863, que era de 5 miembros, los argentinos teníamos 1.200.000 habitantes, hoy tenemos 48 millones de habitantes. Tal cual, tal cual. El servicio de justicia, todos sabemos que es pésimo en la Argentina. A ver, más allá de la influencia que tiene, por ejemplo, el Clan Macri, la quiebra del Correo ya lleva 20 años de tramitación. Fue denunciado el Clan Macri por la Rúa, por no pagar los cánones al Correo, digo esto porque es bueno recordarlo, no fue el kirchnerismo el que hizo en marcha la denuncia contra Macri. Memoria activa, memoria activa. Exacto. Bueno, lleva 20 años de tramitación. Si vos querés llegar a la Corte con un caso hoy, después de atravesar muchos años en distintos estamentos, distintas jurisdicciones, para llegar con un recurso en queja tenés que depositar previamente 300.000 pesos, y si no te tratan, o mejor dicho, te rechazan el recurso en queja, se quedan con los 300.000 pesos. Así funciona la justicia en la Argentina. Se necesita una Corte de 25 miembros, no solamente porque además tiene que tener representación federal, de género, sino porque debe ser multicultural, debe representar y expresar distintas formas de pensamiento. A mí no me interesa si hay un juez conservador que, por ejemplo, está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo no estoy en contra, pero no me importa. Lo que yo no quiero es cuatro jueces, como ocurre ahora, que están al servicio de la embajada norteamericana de Clarín o de la Asociación Empresaria Argentina, donde entre otros está este señor Brown, que se reía porque aumenta los precios todos los días. Esta Corte representa eso hoy en la Argentina. Bueno, los dichos de Rosati en Chile, Leopoldo. Bueno, por eso. Por eso. Entonces necesitamos una Corte que además también se especialice por salas en temas. Que haya una sala penal, una sala comercial, una sala civil, que agilicen el servicio de justicia. Y bueno, pero claro, por supuesto, los grupos dominantes de la Argentina, que son los que te acabo de mencionar, la Asociación Empresaria Argentina, con Pablo Roca, Mañeto, Clarín, la embajada norteamericana, quieren mantener esta Corte. Vos fijate que hace dos días atrás, la Cámara Argentina de Empresas Norteamericanas sacó una declaración oponiéndose en ampliación de la Corte. ¿Qué tienen que opinar las empresas norteamericanas sobre el número de miembros de la Corte de la Argentina? Es una cosa de locos, es una cosa de locos, es una cosa de locos. Te voy a llevar a la coyuntura que se está viviendo social y económica, Leopoldo, que es un tema, por lo menos es incómodo para mí y creo que para vos también, porque no, creo que el equipo económico del gobierno no le encuentra la vuelta a este flagelo que es la inflación. Estamos en una inflación interanual del 60%. Tenemos, mira, yo estaba diciendo en la editorial, 42.527 pesos, necesita una familia tipo para no caer en la indigencia y 95.260 para no caer debajo de la línea de pobreza. No le está encontrando la vuelta el equipo económico a estas situaciones. ¿Vos cómo lo estás viendo, Leopoldo? Bueno, efectivamente, es una deuda pendiente y es lo que motiva un fuerte debate en el frente de todo, que no es un debate interno o de interna, porque de interna significa, qué sé yo, en la connotación que se le da a la palabra en Argentina, que no estamos peleando por futuras candidaturas o por cargos en el gobierno. No, tenemos un debate programático, político, efectivamente, esa es la discusión que tenemos. ¿Cómo mejorar la política de distribución del ingreso, que no está funcionando en relación a los parámetros o a la sensibilidad que tiene el frente de todos? ¿Cómo mejoramos la política de ingresos de la mayoría de los argentinos? ¿Cómo desacoplamos los precios internacionales de los precios locales? Claro, ahí está el tema también. ¿Cómo regulamos el mercado en Argentina? ¿Cómo regulamos el mercado cambiario? Es decir, tenemos un montón de discusiones de este tipo. Nuestras discusiones responden a nuestra sensibilidad como frente político. Las discusiones en el... Encambiemos, ¿cuáles son? ¿Cuánto van a tardar en cerrar el Ministerio de Educación? ¿Cuánto van a tardar en cerrar el Ministerio de Salud, como anunciaron? ¿Cuánto van a tardar en liquidar a las líneas argentinas? Sí, o hacer desaparecer el Banco Central, hacerlo desaparecer. Sí, sí, sí. ¿Cuánto van a tardar en llevar adelante una reforma laboral para suprimir las indemnizaciones por despido? Sí, sí. ¿Cuánto van a tardar en llevar adelante la reforma previsional, que el lenguaje de ellos significa cuánto van a tardar en reprivatizar? A ver, ayer la mano derecha de Patricia Bullrich, el diputado Misman, dijo que iban a cerrar el PAMI. Es decir, la discusión entre nosotros es cómo vamos a cumplir con nuestro compromiso electoral del 2019. En definitiva, cómo hacer para ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. La discusión de ellos es cómo hacer para joder la calidad de vida de la gente. Ahora, ya te lo dicen a cara descubierta, Leopoldo, a cara descubierta te lo dicen, ya no esconden nada. Claro, porque están subidos al caballo de la soberbia, porque se sienten muy apuntalados por los grupos dominantes de la Argentina que recién mencionábamos. Se creen impunes. Pero, bueno, de impunidad ni hablar, la velocidad con que Comodoro Pi lleva adelante la impunidad del macrismo en el espionaje ilegal es increíble. Es terrible, sí, terrible. Increíble. Y además se comen todas las causas ahí para frenar las investigaciones que se estaban llevando adelante, dictan medidas procesales para ir quitándole responsabilidad a Macri, arriba a Magdalani y al Estado mafioso que se había instalado en el aparato de inteligencia. Así que de impunidad ni hablar. Ahora, Leopoldo, ¿vos sabés qué? Y te juro por Dios, me solidarizo de corazón con vos, porque yo no puedo creer, no puedo creer, ahora me acordé, que el fiscal rebelde Stornelli te haya denunciado. Es una cosa inédita, ya no es insolidante. Sí, lo que es inédito no es que me haya denunciado a mí, lo que es inédito es que siga siendo fiscal. También, claro, también, también. Creo que son las dos cosas. Sí, bueno, pero... Es terrible. ¿Cómo va a ser tema? Así funciona esta estructura del Poder Judicial. ¿Y cómo va a ser tema, Leopoldo, con esta denuncia que te ha hecho? No, eso no tiene ninguna palabra. Es una vendetta de humo, es una vendetta de humo. Sí, revanchismo, no hay ni siquiera motivo para instruir una causa, pero además y menos para invadir las facultades que tiene el Congreso Argentino, la ley, la que nos otorga la ley de inteligencia, la comisión bicameral. Lo que pasa es que la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia se ha constituido en una molestia muy fuerte, precisamente para los que quieren darle impunidad al macrismo. ¿Y quiénes son? Y bueno, estos camaristas, fiscales y jueces que están en Comodoro Pi y que llevan adelante este tipo de iniciativas. Ahora, Leopoldo, la última. Primero preguntarte por qué te generó los dichos de Federico Brown, que se nos rió en la cara a todos los argentinos, nosotros vamos a remarcar todos los días, y frente a esto que se ve en la cotidiana, en la calle, ¿cuáles son las herramientas del Estado para controlar esto y para atacar de una vez y para siempre a los formadores de precios? Bueno, a ver, los dichos revelan, te reitero, la prepotencia de los que se sienten impunes, de los que se sienten dueños de la Argentina, como ellos mismos se califican. Sí. Y las herramientas son múltiples para enfrentar eso, lo que hace falta más que herramienta es voluntad política. Es voluntad política. Sí, es decisión política, totalmente. Exactamente. Yo creo que el que estaba dispuesto a hacerlo era Roberto Felletti, lamentablemente, bueno, ha presentado la renuncia, que no te quiero meter en un brete, pero ¿cómo ves la gestión en estos dos años y medio del ministro Martín Guzmán, Leopoldo? Mira, es el centro de la polémica y del debate en el frente de todos. Sí, sí, sí. A mí, a ver, yo tengo la expectativa de que el discurso que dio el presidente ayer, que a mi juicio fue un muy buen discurso, que está en línea con la tradición de los movimientos nacionales y populares de Argentina, en materia de política exterior, está en línea con lo que piensa Irigoyen, con lo que pensaba Perón, con lo que pensaba Iria, con lo que pensaba Alfonsín, y con lo que pensaban Néstor y Cristina, se traduzca también en política local, porque el camino es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Así es. Yo creo que, yo coincido con vos, la verdad que el discurso de Alberto, creo que sorprendió a propios y a extraños, ¿eh? Esa es otra realidad. Bueno, por eso, ahora todos estamos con la expectativa de que ese discurso baje a nuestra realidad local, y se acelere, por ejemplo, el acuerdo para avanzar en la construcción de, mejor dicho, en traer el, pucha, se me hizo una laguna en la cabeza. Los dólares de afuera, los dólares de afuera. No, no, en traer el reactor nuclear chino y poner en marcha una nueva planta de producción local, de producción nuclear, de energía para tener soberanía energética. Es decir, que se empiecen a tomar decisiones en este sentido. Leopoldo Moró, muchísimas gracias, te quiero mucho y toda mi solidaridad con vos. Siempre es muy lindo charlar con vos, Leopoldo. Gracias, eh. Gracias, Diego. Que te vaya muy bien, un abrazo. Gracias, muy bien. Ahí pasaba el diputado nacional por el frente de todos, Leopoldo Moró.